¡Hola, amiguitos! Hoy les muero, hoy les muero, hoy les muero, hoy les muero, de mis animales. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Chiqui. Chiqui, chiqui. Toma. ¡Ay, chiqui! Dale besito al chiqui. ¡Ay! Chiqui, y también tengo un bequito, Bobby. Sí. Y también tengo... También tengo el violín de que pica y chiqui. ¿Pica? Sí, pica. Y hace las yayas. ¡Ay, hace yaya! ¿Y el chiqui pica? ¿Y el chiqui pica? Y el chiqui pica un... Un poquitito, Román, pica. Sí, un poquitito. El chiqui no puede colorear el cuero porque es un bebé. ¿Ah, sí? Es un animal, solo puede, solo puede comer, solo puede comer, solo queso. ¿Ya viste? El chiqui pica un bebé, solo comiendo, pero si él lo come, así. ¿Así? ¿Cómo se llama con el otro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Mami? Sí, es un bequito. ¡Ah! ¡Uy! Está con el bequito, mira el chiqui. ¡Chiqui! ¡Uy! Está con el bebé. ¿Qué va? ¿Qué va el chiqui? ¿Te gustan mucho los animales? ¿Qué va el chiqui? ¿Qué va el chiqui? ¿Qué va el chiqui? ¿Qué va el chiqui? Sí, le gustan mucho los animales, así. ¿A ti? Y a mí también. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Aquí? 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 ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Lo puedes hacer. Mami, no te gusta saber. Porque ahí están las arañas. ¿No? ¿Arañas? ¿Lo pones aquí? ¿Aquí está? No. ¿No quieres? ¿A dónde le pico a tu bebé? ¿A tu bebé? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Aquí está! ¡Dum, déjame! ¡Aquí está! ¡Aquí está!